¡Feliz día, apostadores de Dorado Mañana! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 42-28. Para este miércoles 25 de mayo supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos, los ganadores, Dorado Mañana, su número es 2-8-2-1 2-8-2-1 Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerde, el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!